Uno de los seis ejes es la convivencia. Entonces, estamos trabajando fuertemente en lo que sucede adentro del aula, la consecuencia post-pandémica, que por ejemplo nosotros tenemos niños hoy en tercer grado que atravesaron su primer grado en la virtualidad plena, en su inicio a la lectoescritura profunda. Hemos identificado sus necesidades, las estamos trabajando juntos, las estamos abordando y la convivencia forma parte fundamental, porque siempre, nuestro gobernador lo dice, el doctor Alberto Rodríguez Saque, cuando hay algún incidente en la escuela, cuando hay algún niño que sufre, la educación se detiene para abordar y trabajar sobre lo que está sucediendo y poder así después, habiéndolo resuelto, comenzar de nuevo desde la pedagogía. Una iniciativa muy importante porque permite ponerle rostros a las personas que generalmente estamos en contacto, como decían los chicos de convivencia, y no nos conocemos, más en lugares como los nuestros que están alejados de la ciudad, cuesta más por ahí acercarnos. Es una jornada muy productiva, donde podemos encontrarnos con nuestros colegas y bueno, siempre trabajando para que la educación sea cada vez mejor. Se ha hablado de muchas cosas importantes, sobre todo esta última parte a mí me atrapó mucho, que es la parte de las normas, que no estamos acostumbrados desde la educación y son importantes. Los sistemas digitales nos da una posibilidad también, esto del trámite y todos estos sistemas, de facilitarnos la llegada al ministerio y que podamos seguir los expedientes. Nosotros tenemos que ajustarnos a los nuevos tiempos y para eso justamente se hacen este tipo de encuentros, para reformar o reformular los contenidos o teniendo en cuenta los ejes que tiene en este momento el Ministerio de Educación de la provincia. Estamos haciendo mucho hincapié en reforzar lo que es lengua y matemática, que es donde los chicos por ahí presentan un poquito de dificultades, entonces estamos buscando entre todos estrategias que beneficien a cada uno de los chicos. Que el ministerio nos venga a buscar, nos convoque y nos comparta todo esto que ellos están tratando de implementar me parece excelente. Ha sido mucho el trabajo que hemos hecho las escuelas, los docentes, en esa vuelta, en recuperar esos contenidos prioritarios y volver a ponerlos en funcionamiento, digamos, y volver a engancharlos y entusiasmarlos. Los chicos, bueno, son el motor de la escuela, así que sin ellos no podemos funcionar. Así que volviendo a la presencialidad yo creo que ha sido lo más importante de esta vuelta.